Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Hijo de la Promesa Y vamos a Génesis el capítulo 18 los versículos 2 al 10 Este relato es sumamente interesante por los detalles que nos dan Al levantar sus ojos Abraham vio a tres varones frente a él Cuando los vio salió corriendo de la entrada de su tienda a recibirlos y se inclinó a tierra Y dijo Señor si he hallado gracia en tus ojos te ruego que no me pases de largo Permíteme que traiga un poco de agua para lavar vuestros pies Y recostaos debajo de un árbol Mientras traigo un bocado de pan para sustentar vuestro corazón Después seguiréis porque para esto habéis pasado cerca de vuestro siervo Y ellos le dijeron haz como has dicho Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo Toma presto tres medias de flor de harina y amasa y cuece unos panes Y Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado Tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado quien se apresuró a prepararlo Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso ante ellos Y mientras comían quedó junto a ellos debajo del árbol Bueno aquí vemos escenas extraordinarias que ocurrieron en la vida de Abraham y en la vida de Sara Esta es una escena maravillosa Pero sigue diciendo el versículo 9 Y ellos dijeron donde está Sara tu esposa Él respondió aquí en la tienda Entonces le dijo de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida Y Sara tendrá un hijo Sara escuchaba desde su tienda que estaba detrás de él Este encuentro no fue un encuentro que se esperaba Parece que fue un encuentro de esos casuales Sin embargo hay que resaltar algunos elementos acá Abraham De inmediato sin saber quienes eran los que se aproximaban allá en el horizonte hacia donde él estaba Corrió para encontrarlos Segundo elemento Dice que cuando él va Él se dirige a uno de ellos como mi señor En el original realmente se identifica con un nombre divino O sea en otras palabras Abraham tuvo el discernimiento de distinguir que entre ellos había alguien con una característica muy especial Y de inmediato lo reconoce como su señor Número 3 La hospitalidad que tuvo Qué manera de atender a las personas que no había invitado sino que estaban de paso Pero él intuye Si ellos están pasando acá es porque necesitan que yo les auxilie Y él dice bueno con comida Y va y prepara lo mejor Prepara lo mejor Y luego en la conversación que tienen Ahí hay una conversación donde preguntan ¿Y dónde está tu esposa? Ahí está Y luego recibe ahora algo Pues dile a tu esposa Dile a tu esposa Que el tiempo de gestación que lleva una criatura humana Se va a cumplir en ella Y al pasar otra vez Ella ya va a ser madre Ella estaba escuchando eso Y dice bueno los señores están conversando de que voy a ser madre Y efectivamente lo llegó a ser Efectivamente lo llegó a ser Entonces aquí se confirma una vez más Pero ya ahora Ya de manera concreta El hijo de la promesa ¿Qué podemos aprender de esto? Una lección Atendamos siempre con prontitud a Dios Corramos hacia Dios Corramos hacia Dios Respetemos a Dios Creamos a Dios Vivamos para Dios Entreguemos lo mejor al Señor Y el hijo de la promesa vendrá ¿Cuántas bendiciones más vendrán para ti y para mí? Atendamos al Señor Y seremos testigos de sus bendiciones Dios te bendiga Soy Hebraulero Recuerda Hoy es el día de tu salvación T antes No 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 Ese No 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 CC por Antarctica Films Argentina